Y así relajado comenzamos aquí en Opción New York, porque a mi lado tengo a Samuel Sánchez, nuestro próximo diputado. Muchas gracias. Samuel, ¿tú alguna vez has bailado alguna música de New York Bank? Mira, cuando la de New York Bank se pegó en el 85, yo estaba en Cristo Rey en quemar goma y no estaba pendiente a la música en ese momento. ¿Tú eras de lo que quemabas goma? No, pero muchacha, idea mucho. Yo sabía que tú eras rebusero, pero no para tanto. No, no, hacíamos unos líos feos. Pero, sí, claro, que recuerdo muy bien la música de New York Bank, claro que sí. ¿Y cuántas bailaste? ¿Despegado o pegado? Bueno, en esa época había unas discotecas pequeñas. En un mosaico, ¿verdad? Que te ponían, digamos, un merenguito desde New York Bank y luego apagaban las luces, te ponían unos boleros y tú salías de ahí como a las 6 de la mañana. Ay, santo Dios, pero ¿sabe qué ruedo por aquí, señores? Aquí tengo a Roberto García, nuestro único bajón blanco. Ese soy yo. Oye, Robert, dime tres canciones de New York Bank que tú te acuerdes. Bueno, hay muchas de ellas, pero así de rápido me acuerdo una que era, creo que Dancing Mood, algo así. No, 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 Dancing Mood, no, Dancing Mood, algo así. No, yo soy malo para canciones. Bueno, había otro que era lo de, eh, si tú eres mi hombre. Suena muy gay eso, en español cantarlo, pero lo cantaba una de las muchachas. Y era una que se pegó bastante. Y había otra que era muy romántica, que era, vida, dame vida. Fueron himnos. Eso, esa se pegó, que eso no tiene madre. Todavía tú lo pones en los sitios y la gente comienza a cortarse las venas y bailar. A cortarse las venas, como decimos en la República Dominicana, cuando una canción te da aquí en el alma, en el corazón. En el pecho y el corazón, entre la costrilla 3 y la 4. Ay, 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 mira, él dijo los nombres de las canciones. Él, claro que se acordó. ¿Y por qué, chicos, yo le hago esta pregunta a ustedes? Gracias a ustedes, porque vamos a tener a una invitada que va a estar con nosotros más adelante, pues, compartiendo, conociendo más de lo que ella está haciendo en este momento. Y también, vámonos a su trayectoria, como ella inició en New York Bank. Ella es Mio Soti, que estará aquí conversando con nosotros. Pero, este, mientras, yo sigo explicándole a ustedes, mira, este, otra vez vuelves a interrumpirme. Pues yo no la estoy interrumpiendo a usted, usted está hablando y yo estoy hablando con él. Pero mira la cámara ya, yo estoy en vivo. Yo la veo, yo la veo, ella está ahí y yo estoy aquí. Exactamente, porque está ahí. ¿Qué significa en vivo? O te digo live. No, yo no sé lo que es live. Live es cuando, live. Live es diferente, es vida, live. Ah, bueno. Estamos live TV. Yo también. Entonces, estamos en vivo en el programa ahora mismo y me está interrumpiendo. Estoy presentando a Mio Soti, la artista, que va a venir con nosotros más adelante. Y los chicos ya me estaban comentando, Samuel y Roberto me estaban hablando ya de, un poquito de su trayectoria, porque esto le trae anécdota a ellos de sus tiempos cuando estaban jóvenes. Ah, caray, pues hablando de tiempo, hablando de tiempo. Pero sabe que es Mio Soti, ¿verdad? Mio Soti. De New York Band. Sí, la de New York Band, la de, la de, la de, come and down, sí. Come and down. Ay, se bailaba. Ah, pues tú la bailabas, pues tú sabes de quién yo estoy hablando. Come and down, sí, muy. Come and down, sí. Tú estás borracho, que carga esa botella. No, eso, eso no. Tú estabas bebiendo y estás trabajando aquí, así. No, señor. Eso no es para beber, eso es que yo tengo, tú te recuerdas del juego, famoso juego de La Botellita. ¿Usted se recuerda de La Botellita? Claro, claro, claro. La Botellita. Ese juego cuando yo quería, yo tenía una vecindita ahí lado, ves que cuando yo quería aprovecharme, yo buscaba una botella y pa' ahí de amiguitos, vamos a jugar a La Botellita. Y ahí, caray, cha, vea, ahí. ¿Y tú llegaste a jugar eso? Oh, que sí, qué. ¿Tú también, Samuel? Oh, sí, claro. Roberto. A mí siempre me engañaban cuando comenzaban a dar los besitos en la boca. Él es lo más grande, los chiquitos se van. A mí me salían huyendo. A mí me salían huyendo. Eso era igual que cuando jugábamos el papá y la mamá. Siempre me ponían de hijo, nunca de papá. Y yo desbarataba mi casa y me iba. Pero, acuérdense que jugábamos Botellita porque los apagones no son de ahora. Ya, cuando se iba la luz, salíamos a la calle y había que hacer algo. Y él se aprovechaba para jugar La Botellita. Sí, pero La Botellita usualmente no era el primer juego con el que se comenzaba. Correcto. Se comenzaban a hacer otros juegos. Flor y Convento. Flor y Convento. Una, dos, tres, pisas coladas. La tica. Cuando el grupo se reducía, que quedaban los más grandecitos, con malas intenciones, era que entonces te entraba la botellita. A mí me sacaban porque del grupo yo era el más chiquito. Cuando comenzaba, primero comencé a ver besos en la mejilla. Y cuando la cosa comenzaba a cambiar de color, los besos en la boca. Roberto, vete, que tú eres para los más grandes. Yo lo que cogía pique, yo cogía pique, yo cogía pique, yo cogía pique, cuando a otros le dejaban que sí en la boca y a mí no. Debarán fue juego entonces. Tú debarán te bajaste. Sí, y le rompía la botella. Ahora nadie va a jugar. Oh, pero te eres rebusero. Mira cómo está él interrumpiéndome en el show ahora mismo. Ah, pero ya vas a salir porque yo la estoy interrumpando. Entonces tú eres ese tipo de persona. Pues tú eres la que me está interrumpiendo a mí porque yo estaba hablando con él. Siempre que tú me vienes a mí con una botella y con un juego de la botellita. ¿Y eso me pusiste a pensar? Que vamos a jugar a la botellita. A ver, y tú, claro. Tú jugabas a la botellita, ¿verdad? Sí. Como yo y como hoy y como hoy. Cuando unos niños jugaban. Alguna vez, con un vecinito que tú tenías ahí lado así, un buen muchacho, buen mozón que tenía los cabellitos así chosreados. Que viajaba. Sí, que viajaba. Que todos los muchachos morían por él. Sí. Y, 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 y. Mientras ustedes jugaban a la botellita, alguna vez no se te, no se rebaló la mano y se fue más de un beso. Ay, pero, Cirilo, ¿y qué preguntas son esas, Dios mío? Tú sabes qué? Yo mejor me voy de aquí. Me voy a retocar mi meco para seguir poniéndome veinte para este programa. Pero, 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 yo lo dejo a ustedes. ¡Habla! Yo no puedo contigo. Yo me voy a estar ahí. ¡Joballa, cobarde! ¡Ven para que hablemos! Eso fue que se nos fue la mano. Tiene cosas que esconder. Sí, sí. Me dio miedo. Pero, pero mira, me acaba de escribir aquí que la, la artista invitada está allá abajo. Por favor, Roberto, trátala bien, que eso es una princesa. Una belleza me dijeron que era. Yo voy a ver. Trátala bien. No vemos ahora. Sí, tú eres un traidor y de mujeres bonitas para acá. Ah, bueno, pues no vemos ahora. Ahora, está como un trinquete, mi Osotti. No, mi Osotti. Esa señora es adorable y un don de gente maravillosa. Esa le voy a dar un beso yo hoy aquí. Bueno, bueno, yo te felicito si lo logras. Ah, pues tú. Ahora, vale la pena. Porque si, ¿qué? Vale la pena. Yo me la puedo jugar. Pero, pero tú le pusiste un boca a pie a Caroline, pero tú nos has dicho tú, ¿qué travesura te hiciste jugando a la botellita? Señores, ahora voy camino a buscar a mi Osotti de la orquesta, es el integrante de New York Band. A ver en cuál de estos vehículos es que está ella. Vamos a cruzar la calle. Ah, míralo allí. Sale este. Parece que lo he encontrado aquí. Hola. Hola, mi Osotti. Mira, te pones aquí este micrófono y vamos a ir al estudio. Ah, espera un momentito, amárame aquí. Ah, no, está bien, mira. Te agarro el micrófono. Aquí la bella mesotis está prepara, terminando de preparar, para los que no le han visto los bea mesotis. Es verdad. Claro. Es verdad. Y que, si nos llaman de todo y que, si nos juzgan o no y que. ¿Y a quién le encanta tú eso? A todo el mundo. La canción de uno siempre tiene algo como que, aunque no se ve rico oficialmente, uno dice, esa le cae como a fulano. No, eso es para, en general, para todo el mundo, que sepan que si, o sea, la gente se deja frustrar y sentir mal porque a este no le gusta el otro. Y mira que yo quiero estar con él, si no se puede, o que sea chiquito, bajito, gordito, chiquita, cualquiera que sea. Que si quiere estar con una persona, que lo haga y ya. Que sea feliz. Que no importa la vida. Que sea feliz. Y que es lo que diga lo demás, que sea feliz. ¿Tú no le estás haciendo daño a nadie? Dale para allá. A ver, eso me parece bien. ¿Tú tienes, cuántos niños tienes ya? Uno. Ah, que ahora tengo bien, el que te hizo correr del frío. Suficiente. Uno solo, ya él va a tener 17 años. Ah, bueno. Hace un tiemposito ya de eso, que tú me bebes. Él tenía en pre-k como cuatro años, hace tiempo ya. Qué bueno. Bueno, yo te voy a dejar aquí ahora con los muchachos en el camerino. Ok. O la oficina que nos sirve como un camerino. Y yo me salgo a partir de ahora. Ok. ¡Hola! Hola, ¿cómo está? Hola, mi esposa. Hola, mucho gusto. Francia, ¿qué te gusta? Un placer. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Qué lindas todas. Oh, my God. ¿Cómo están? Gracias por venir. Estás hermosa. Dios mío. No está fácil la niña. Saludos, saludos. Hey, ¿cómo estás? Feliz de verte. ¿Cómo ha ido la vida? Muy bien, gracias. No sabes el honor que me da poder conversar contigo ahora que las muchachas se fueron al estudio y que estamos aquí conversando en privado. Ajá. Oye, qué placer conocerte. Gracias. Mucho gusto. Estuve observando algo que no recordaba y es que tú pasaste por Altamira Banda Show. Sí, yo hice el primer álbum con Altamira Banda Show en el 87. ¡Guau! Ese fue el primer álbum. Ya, pero cuando tú así hiciste el trabajo con Altamira, ese primer álbum, ¿tú vivías en Dominicana o yo vivía en Estados Unidos? Estaba haciendo el bachillerato en Santo Domingo. ¿En qué ciudad hiciste el bachillerato? ¿En qué ciudad? En la misma capital. Sí, en el colegio Quisqueya. Ok, sí, porque aunque Altamira le hace un reconocimiento a la ciudad del maestro Wilfrido, la banda operaba desde la capital. Sí, así es. O sea, que solo el nombre era Altamira. Sí, él por eso mismo, porque él nació Wilfrido. Es altamirense. Sí. Digámoslo así. Y él fue quien obviamente hizo la orquesta, y por eso le puso así, Altamira Banda Show. Sí, claro. Ese eslogan se hizo distintivo. ¿Dónde hiciste el bachillerato? En Santo Domingo. ¿En qué lugar? En el colegio Quisqueya, en la avenida 27 de Febrero. Sí, correcto. A mí lo que me impresiona, tú me dices, me confirmas que hiciste el bachillerato en Dominicana, pero tú tienes, culturalmente, tú eres gringa, tú eres norteamericana. O sea, yo nací en el campo de Brooklyn. O en el campo de Brooklyn. Yo nací en Brooklyn, New York. Sí, en Nueva York. Porque tu conducta, tu comportamiento, tus expresiones, son típicas de la neoyorquina. Yo me crié aquí realmente, en Nueva York, hasta los 13 años. Después fuimos a Santo Domingo, mis padres decidieron que nos mudáramos para allá. Hice el bachillerato, y cuando, entonces volví aquí a Nueva York, cuando entré a The New York Band, en el 89. ¿Tú no llegaste a conocer Chérez Jiménez y la Tercera Brigada, como banda? Llegué a oír la música, porque mi papá y él son bien amigos, son compadres de hace mucho tiempo. Yo lo conocí a él cuando yo tenía como nueve años. Sí oí de esa orquesta. Porque Chérez Jiménez y la Tercera Brigada, podemos decir que es el antecedente de lo que es The New York Band. Bueno, sí. De alguna manera. Porque, bueno, Chérez era del grupo de Wilfrido en ese momento, y entonces, bueno, se forman de New York. ¿Cómo entras a The New York Band? Eso fue mediante Wilfrido Vargas también. Cuando Chérez lo llamó para pedirle a alguna cantante, una cantante femenina que necesitaban para la orquesta, él les recomendó que yo participara, ya que yo tenía dos años trabajando con la orquesta de él. Ya sabía a mí lo que yo hacía. Conocía tu talento. Sí. Entonces, fue por medio de Wilfrido. El sonido de Altamira, el sonido de The New York Band, cambió en ese momento los colores del merengue. Por todo lo que implicó, en términos de la instrumentación, de la cantidad, del sonido en sentido general. ¿Cómo logra, si recuerdas, cómo logra esa orquesta, un sonido tan limpio y tan bonito, en un momento en el que no había tanto acceso a la tecnología? Bueno, eso fue gracias a los buenos arreglistas como Manuel Tejada, estuvo también Sergio George, muchos productores muy buenos, obviamente el mismo Chérez Jiménez, Chérito, todas las personas que le dedicaron ese amor a ese producto para llevarlo a ese sonido sublime que dices. Sí, no, sin duda alguna, insustituible. De hecho, uno de los programas vespertinos dominicanos de mayor impacto, que era la Súper Tarde, hizo un tema de ustedes, el tema emblemático de su programa, a tal grado que hoy sigue teniendo impacto en la gente, en la generación de esa época. Eso es el de nuestro tío, yo le digo tío Domingo. Domingo Bautista, correctamente. Sí, el de Dancing Mood. Dancing Mood, eso es correcto. Tu experiencia, las experiencias con The New York Band tienen que ser buenas, porque el impacto de esa orquesta, sin duda alguna, nos marcó a todos. Pero siendo tu mujer, participando en una orquesta de hombres, aunque había otra dama contigo, había otra mujer contigo, ¿cómo fue lidiar con tígeres en una orquesta común? Bueno, yo empecé a lidiar con músicos, voy a decir músicos, desde muy jovencita, desde los 15 años que empecé con el Frío Vargas. Incluso él le decía mucho a todos, no se atreven a tocar a mi muchacha, ¿verdad? Pero ellos siempre fueron muy, todos, somos una familia, somos una familia siempre, fueron muy respetuosos, incluso nos protegían. Yo recuerdo en una ocasión, varias ocasiones, que yo andaba, por ejemplo, salía de una de las fiestas y me iba a mi auto, tuve dos o tres veces que irme con algunos de ellos para la protección también. O sea, que realmente siempre fue más... Ninguna amenaza, siempre protección. Sí, de verdad que fueron muy, todos muy buena gente, hermanos, amigos. Disfrutamos todavía hoy, así que te estamos inmensamente agradecidos por tus aportes y por tu presencia en este espacio. Gracias. Perdón, no me interrumpa, ya la joven está a la vez de salir a la noche. ¿De verdad? Sí. Pero dame un poquito más con ella. Después, te hablo de eso, le invito a la cerveza allá abajo. Ok, un café. Un café. El famoso café. Yo no soy... No, pues. Eso, te es un placer. Mucho gusto. Cada quien juzga por su condición. Te llaman en el estudio. Ah, bueno. Un placer. Gracias. Tú hablas de café, yo hablo de cerveza. Ah, bueno. Cómico. Vamos a dejar esto aquí, ¿verdad? Sí, te aseguro. Bueno, chicas, la verdad que la estamos pasando fenomenal. Ven acá, ¿qué tú estuviste haciendo durante esta semana? Me dijeron que tú andabas por ahí, no sé, y no pudiste llegar a un lugar. Sí, trabajando estaba, sí, no pude llegar. Pero sí, pero sí, como mujer, durante todo el día en la calle, como tú, 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 te la pasas. Este, mira, muchas veces uno sale con el maquillaje, Fabiola, ¿verdad? Uno sale con el maquillaje desde temprano, como yo, muchas veces con las grabaciones, con el maquillaje. Entonces, que tú tienes que estar retocando, que ciertas cosas. ¿Me dijeron que las cosas que me vengo aquí? Son muchas de las cosas que pasan. ¿Me dijeron que las cosas que me vengo aquí? Ah, pero mira, ya sí tenemos la invitada, claro que sí. Pero mira, vamos a ir, quisimos hacer, sí, vamos a hacer las cosas en el piso, pero te vamos a poner bien, te vamos a dar el cojín más alto, así, como el que yo tengo por acá. Dale uno grande, ella necesita uno más grande. Un cojín más grande, entonces, bueno, pues tenemos ahí a Samuel. ¿Cómo te han tratado los chicos? ¿Cómo tú has estado? Porque mira, Nio Soti de New York Bank, aquí con nosotros, tremenda voz. Estuve en el New York Bank. Estuviste, sí, exactamente, pero así te conocemos en ese tiempo atrás, pero tú sigues todavía tu trayectoria, viene con canciones nuevas, viene haciendo tantas cosas. O sea, bienvenida. Gracias, gracias a todas. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Mucho gusto. Es muy interesante esto, es la primera vez que hago una entrevista así. Sentada en el suelo. Sentada en el piso, muy interesante, sí. Pero chévere, ¿algo nuevo? Sí, mira, uno tiene una pose, mira, estamos tú y yo estamos sentadas iguales, ¿verdad? Y entonces estamos con esta postura así de la espalda que se siente bien cuando tú te sientas straight. ¡Saludos! De esa forma, ay, Dios mío. ¿Con quién viene él? ¡Mirilo! ¡Mirilo! Mira, mira, vean, ¡qué tolete de mujer! Eso es lo que se llama una mujer seca, sacudida y media polvo en cajón. Ay, ay. Creo que tengo que decir gracias. Si usted quiere. Ven. Si fue un piropo. Un piropo, ven. Ven para acá. Pero, Cirilo. Cirilo. Por favor, no podemos tomar. ¿Eh? No podemos estar presentando eso en televisión, estamos en vivo ahora mismo. No, pero no ha tomado. Y estamos aquí conociendo un poco más de Mio Soti, su trayectoria cuando estuvo en Leván. Ya yo la conozco a ella. Y ahora que viene con su nuevo concepto y ha estado aquí como artista, ¿tú la conoces a ella? A Mio Soti. Y que no la conoces a ella de... ¡Ven, van, 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 van! Es que yo me acuerdo... ¿Tú entiendes? Tú ganaste. No, chiquito, pero yo me acuerdo. Yo también salí a chiquita. Ah, pero tú tenías de chiquito. Cuérdate, porque ¿cuándo fue eso? Lo que traje de esto fue, no fue para beber. Ah, ¿no? Fue para que acudemos los tiempos aquellos de cuando era chiquiningo. Ay, no. Ay, pero Dios mío, Cirilo. Yo no me dijo, ay, no, yo no me acuerdo de eso. Bueno, pero ¿por qué te pusiste roja, Mio Soti? Se acudió de algo. Algo que le pasó jugando. ¿Qué te pasó? Sí, usted hace una cosa así. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo primero que te llegó a tu mente cuando Cirilo sacó esa botella y le dio la vuelta y apuntó para allá? Me acordó el bachillerato. Entonces, aquí hoy se va a jugar ahí la botella. ¿Ah, sí? Sí. Así que yo quiero que Roberto y Samuel vengan para acá, para que tengamos más al acorde. Sí, sí. Mira, está bien, pero voy a aceptar. Yo quiero que hasta se pillen debiera de venir. Claro, oye. Mira, la verdad, este hombre me la hizo de nuevo. La otra vez me interrumpió y mira, pero la verdad lo voy a aceptar ahora. Me gustó este juego, este formato. Vamos a ponerle los cojines. Vamos a recordar los tiempos de antes de aquí con Mio Soti, que le acordó el bachiller. No sé con quién, porque no me ha dicho el nombre, con quién le tocó la botellita. O maybe no le tocó, o sí le tocó la botellita. Pero vamos a hacer algo aquí, mira. Yo creo. Vamos a poner la botella en el medio, por favor. ¿Quién me llega al medio? Yo, 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 yo me llamo. Yo me llamo. Vamos a colocar la botella en el medio y vamos a darle la vuelta a la botella. ¿Quién con el cabecito? No, espérate, déjame. Voy para allá, dame un segundo. No, es tan tradicional. Vamos, vamos a hacer tres cosas. El que caiga con la botella hace una pregunta, o se va a bailar la música de Mio Soti, o va a cantar uno de los temas de Mio Soti, o puede haber besos si quiere. Ah, besos, sí. Si quiere, si Mio Soti lo acepta. Si no hay besos, yo me llevo mi botella. ¿Quién le levanta la mano? Para besos. Besos. Yo cambio. No me no hay problema. Yo cambio. ¿Preguntas? Es más, vamos a hacer las cuatro cosas, vamos a hacer el combo. Besos y preguntas. Besos y preguntas, y baile, y baile. Y muy diga, y baile también. No, era muy diga, no, porque después no va tan morateado. Ah, pues déjame pa allá. Eso era antes que se usaban los chupones. Si, si no me llevo los chupones. ¿Verdad, Diosote? Nunca. No, nunca. No, nunca. Donde se pueda ver, no. Ah. 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 Caramba. Por eso fue que ella se sonrojó cuando yo, esa botellita girando. Y una vez le llegó algo ahí. Bueno, fue el dance. Ella lo confesó, lo fue la cochillera. Sí. Ella lo quita a un catálogo. No sé tanto. El nombre, ¿quién fue? Ella se acuerda. Pero, ¿quién te gustó más, antes de comenzar, de ese tiempo que cayó con la botellita? Oh, my gosh. Bueno. Yo no sé si él lo sabe, pero había un caballero que se llamaba Kelvin. Y había... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Mi vientre. No, eso me ha pasado ahí. Y ya lo ha pasado, pasado. Y dicen por ahí. Sí, pero creo que me puedo estar viendo y después me llamo. No, no. Ya no se puede. Yo soy. El jefe está dándose tantos en la pareja. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? ¡Pero, Dios! Bueno. Pero sí, sigo más. Sí, el beso. ¿Pasó beso? ¿Queremos saber detalles? ¿Qué beso pasó? ¿Fue de piquito? ¿Fue la mejilla? Fue con la botella. ¿Pero el beso fue de labios o más profundo? Ay, Dios mío. Bueno, ustedes quieren demasiado detalle. Eso son cosas privadas. Ok. No, pero ya eso pasó hace tiempo. Eso pasó. Ya lo ha pasado, pasado. Exacto. El mando está viendo. Que usted sepa. Bueno, pues entonces, le voy a dar el mando a Cirilo para que comience. Iniciemos con la botellita. Recordando los viejos tiempos. Y bueno, señores, esto es en vivo y aquí conociendo mucho más de Miosotti. Y recordando nuestros tiempos de antes, cuando jugábamos la botellita y estábamos enamorados. O nos gustaba a alguien y queríamos que la botellita cayera con la persona adecuada. Entonces, ahora sí, a la cuenta de uno, dos, tres. Y ahí. Platicó y platicó. Usted tiene que besarte tú mismo. Sí. ¿Eh? Que te beses tú mismo. No. ¿A quién es la invitada? No, pero no. ¿Quién es la invitada? Eso quiere decir que tú te tienes que besar tú mismo. Exacto, sí. Pero vamos a intentarlo nuevamente. Dale vuelta bien a la botella. Con fuerza. Él está tratando de darle hasta que me toque. No, 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 no. Otra vez. Pero ¿y qué es lo que está pasando con la botella? Vamos a ver lo que no se halló. Si viene otra vez se veía que esa botella va a amantar. A amantar. A amantar. Ay, ay, ay. Otra vez la misma. Es la misma. Para mí, ¿qué le hizo brujería? Va, voy con preguntas. Lo sabía. Pero bueno. Ahora sí. Dale contigo una pregunta para mí en Soto. O canta. O canta, o canta. Canta. Sí. ¿Cómo lo quieres? ¿En la mano o en el pedetail? ¿El qué? ¿El canto? ¿El micrófono? Ella no tiene el pecho ya. Sí, yo puedo cantar. Ah, con el pecho del corazón. Yo no necesito micrófono. Ah, pues vamos a darle. Una de esas que se pegaron en... Es fácil. Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde, Señor Ahora es tarde, Señor Ahora nadie puede arrancarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí A ti nunca ningún marido te ha votado Pero ya que no No, porque me salgo ¿Y quién la...? ¿Y quién votó la mejor de ella? Ella va a tener que dar la razón Ahora vamos a seguir por Olde Y la botella vamos a pasársela a Samuel Dígale, Samuel Porque ella está más detrás conmigo Y vamos a poner Vamos a hacer un poquito de espacio, Cirilo Para que se una acá Y vamos Déjame moverme para acá un poquito Vamos a ver Busquen una trúa para mover, Samuel Bueno, ahora sí Este peso no está para esto La producción tiene que ser guisada, sí Una hora de juegos Vamos a ver Con fuerza, Samuel Ay, eso es ella Te tocó a Fabiola ¿Te tocó? ¿Yo? Me tocó a ti ¿Qué tú quieres que ella haga? ¿Quieres que ocurra besos? ¿Que haya baile o canto? 20 pesos Si le dejas que me haga Baile y canto Fabiola Fabiola Pero está como que está Está como diferente Fabiola Fabiola Entre nosotros dos Que nadie lo sepa Dile que tú quieres que ella mete un beso No, no Beso no 20 pesos ¿20 pesos? Yo te doy 20 Yo escuché 20 pesos Ok, pues entonces yo voy a hacer una cosa Un beso, no 20 pesos Vamos a hacer timarín de dopingo de cúcar Mácaratita y después Que cante y que baile Ella va a bailar Ah, ¿tú va a bailar? Ah, yo Cayó en bailar Ah, sí, yo le quedo Ah, sí, yo le quedo Ah, sí, yo le quedo Y un beso Me cayó a ti Pero es que tú vas a bailar con ella Ah, ok Las dos se van a parar y van a bailar Las dos, pues tú eres la actriz Y tú eres la invitada Y vas a tener que enseñármela a ella Vamos a ver Nos vamos a quedar aquí Y el enfoque va a ser para ustedes Es colectable Vamos a bailar el bailén Ponte el bailén ahí Ok ¿Ready? Vamos a ver Pice aquí De aquí pa allá De allá pa acá ¿Ready? ¡Listo! A ver De aquí pa allá De allá pa acá De aquí pa allá De allá pa acá Más rapidito Para 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 Lo podéis cantar Ahora vamos a pasar la botella Fabiola que yo contigo Dale vuelta a tú Para que caiga otra persona No, no, ahí a mí Ay, ay, ay Ay, ay Yo me voy por pregunta ¿Te voy por pregunta? Sí Ok, pues vámonos con la pregunta entonces De Tuve caer con Corte de acción De todas las canciones Que hiciste con Con Altamira O con O con New York Bank Con cual Como que tú Te sentiste más Más A pichar Vida Dame Vida Si en las noches Hace días Me desvelo Falta De Tu Amor Ahora ¿Y quién La tiempo es? Mi Esa Se merece un aplauso Señor Gracias Esta canción tiene un nombre Esa canción tiene el nombre Cherito Jiménez Él fue quien la escribió Es mi querido amigo para siempre Claro Obviamente la canté con él Por mucho tiempo La grabé con él Y Siempre lo voy a recordar ¿Qué fue la partida de Cherito? ¿Qué fue para ti? Demasiado fuerte Todavía me cuesta Creer que no está Saber que no está Es algo que Trato de no pensar mucho en eso Porque todavía me da mucha tristeza Bueno y seguimos Entonces Estamos un momento aquí Recordando Todo este tiempo De su trayectoria A Miosotti Jugando la botellita Eso se ve Yo no recuerdo la última vez Que yo vi unas cosas Haciendo así Ay Serilo De nuevo Allá Borjos Serilo Allá Borjos ¿Con qué nos vamos? Team Marín de dos pingües ¿Cuál que era más que era ti tres fue? ¿Tú bailas bolero? Eh No No Hay un bolero Con una voz Ok Ok Ahí voy Ahí voy Mejor una pregunta ¿Cuál fue El tema que tú crees Con que tú más rompiste? De todo lo que Entre Aitamira Y 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 Con el que tú dijiste Me la comí Que tú O de ella sola también Yo nunca he dicho me la comí Pero Gracias Bueno Los más exitosos Que he tenido Como solista Fue señora El que Conté ahorita Correct Con New York Band Fue Dame vida También que Conté ahorita Esos son los más Eh Populares Están también Eh Entre otros Puede ser Eh Corazón de azúcar Hay corazón de azúcar Cada madrugada Caramba Tu recuerdo ilustra Mi alma Porque muchas personas Piensan que Si tú eres mi hombre Yo no lo grabé Pero canté por cinco años En la orquesta Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Todas esas canciones Fueron las más populares Y saliéndonos un chín De la música ¿Cómo te gusta? ¿Cómo? Saliéndonos un chín De la música ¿Cómo te gusta? Pero como tú Es una pregunta Sí Pero no fue Una sola pregunta Sí Pero ahora yo quiero saber No te ha supuesto No te ha supuesto Pero bueno Está bien Te voy a dar el pase Te lo voy a perdonar Porque quiero saber Ok Si yo también estoy curiosa ¿Qué pasó? Ya quieres saber Que saliéndonos de la música Como te gusta Arriba o abajo Bailando tú dices ¿Eh? Bailar Bueno bailar Horizontal Sobre una cama Así bien grandota Gracias Señores Pero Cirilo ¿Esto en televisión? ¿Eh? Ah pero ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Te voy a contestar ¿Tú viste el video nuevo Que yo tengo Que se llama ¿Y qué? Espérate Repite esa escena Espera viene más Y que espérate Que viene más ¿Ese es un besoso? No No ¿Por qué tú no me buscaste a mí Para ese video? Es que no tienes tu teléfono Ya De lo que te pediste De este tronco de macho Buen mozo Masculino Ojo claro Marronoso Así Marronoso Sobre todo Marronoso 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 Porque bebo marron Y se me puedo decir Ay Dios Bueno bueno Vamos a seguir Con el juego De la botella Aquí tenemos Tenemos Francia Ya cayó a Francia Entonces Señor es el trampa Pero bueno Vamos contigo Francia La pregunta Para ti ¿Quiere pregunta? ¿Quiere besos? ¿Quiere baile? ¿Quiere cantar? Preguntas 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 Y la de ellas son fuerte No Preguntas Respira profundo Tan emprendedora Y iniciaste en los años 80 Como nos dice Samuel 85 ¿Cómo te hacías tú? ¿Cuál era la técnica que tú usabas? Estar en una banda Donde había tantos hombres Y tú la única mujer ¿Cómo te manejabas? Muy bien Gracias Muy bien Gracias Bueno Realmente Los muchachos En la orquesta Siempre fueron bien Respetuosos Con nosotros Con nosotras Y Nos Nos protegían Realmente Muchas personas Piensan Güey ¿Qué es eso? Con los músicos Y tanto Pero ellos Nos veían Como sus hermanitas Entonces Nos protegían Realmente Yo nunca tuve Ningún problema Con ninguno de ellos Gracias a Dios ¿Y cómo te manejabas Con un bate? Y estaban amenazados Por los dueños Atrévese a tocarse muchachos Para que vean Excelente Pero mira Vamos a seguir ya La última vuelta La botella Se la voy a dar Y va a caer conmigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! 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 Te voy a pasar la botella Nuevamente a ti Después que yo hago esta pregunta Para cerrar contigo Cirilo Ya que tú la traíste Y vamos a ver Si traemos un abridón de botella Y la destapamos de paso ¿Verdad? Y aquí brindamos por Miosotti Gracias, gracias ¿Cómo tú has tratado de mantenerte así tan bella como está todos esos años Siempre activa con esas energías Trabajando fuerte entre todos esos años Y así para mantenerte de bella como estás Ay, gracias, gracias Dicen en Cristo Los tigres y el productor Que está más buena que coge fiado Y mira, y lo dicen aquí los tigres de aquí Los tigres de acá del estudio Ah, bueno Y el de allá también Ah, está bien Danos el truco, danos el truco, por favor Bueno, gracias por esos piropos Yo hago lo posible dormir bastante O sea, descansar No soy persona de tener vicios Incluso cuando voy a cantar Solamente tomo agua Para la voz No calienta con un traguito No, yo caliento vocalizando Cuando me estoy bañando Empiezo a cantar Todo lo que quiero vocalizar Me estoy bañando Preparando Entonces me estoy vistiendo También estoy cantando Me voy vocalizando Así que me preparo para cantar Antes de una hora Como una hora antes de cantar Entonces no hablo Me quedo callada Y más si me hablan en lugares Donde la bulla está muy fuerte Sonríe Pero no hablo mucho Hasta que después que cante Entonces Creo que más bien Es el descanso Que otra cosa Y comer Trato de comer saludable Lo más posible también Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices Tú y yo Tú y yo No me importa Y que si nos querés Y nos besás Y disfrutás Y escondidas nos amamos Dime Y que Y que Que no me importa lo que digan Y que Tú y Tú y Y que Y que Y que Y que Opción New York Que mejor forma de comunicación Opción New York Opción New York